El Papa Francisco está presidiendo un viaje histórico a Irak. Es la primera vez en la historia que un Papa va a ir a Irak. Y obviamente es un país de gran mayoría musulmana, donde los cristianos han sufrido mucho, han sido desplazados en buena medida por el Estado Islámico, Isis, especialmente en las llanuras del Nínive, esta región que se encuentra entre los dos grandes ríos, el Éufrates y el Tigris, que miles de años atrás era el granero del mundo, y que por los siglos ha ido cambiando y se ha ido convirtiendo en un terreno básicamente desértico. Pero esa era la gran Mesopotamia y el centro donde creció una de las primeras comunidades cristianas. Pero obviamente con el paso del tiempo y la llegada del Islam, esta comunidad cristiana se vio perseguida de distintas maneras. Y en la época de Saddam Hussein, es decir, alrededor de los 90, la población cristiana era de 1.2 millones, la mayoría de ellos del rito caldeo. El Papa va a visitar Irak del 5 al 8 de marzo. Y yo voy a tener la oportunidad, Dios mediante, de estar ahí en Irak y podré comentarle las cosas que van pasando. Pero me parece que es importante aclarar la naturaleza del viaje y por qué este viaje es un viaje importante y no es controvertido. O sea, he visto algunas personas quejándose del hecho de que el Papa vaya a realizar un evento interreligioso, pero esto tiene varias explicaciones que son además razonables. El Papa va a llegar a Bagdad, a la capital, y en el aeropuerto se va a encontrar con el primer ministro, Mustafa al-Kadimi, que es la persona políticamente más importante. Y luego va a ir a la catedral de Nuestra Señora de la Salvación. Es una catedral del rito siriaco, donde hubo una masacre horrible en el 2010. O sea, más de 50 personas fueron asesinadas cuando estaban en misa. Entró un grupo de suicidas y comenzaron a torturar y matar a la gente. Y luego la policía iraquí entró a la catedral, a lo bestia, la verdad, para ser sinceros, y mató más gente. Entonces los 48 católicos que murieron de rito siriaco, que murieron en esa catedral, donde el Papa va a ir, están en proceso de beatificación como mártires. Y allí es donde el Papa va a tener este encuentro con el cristianismo sufriente, el primer encuentro con el cristianismo sufriente de Irak. El 6, el Papa va a viajar a Nayaf. ¿Cuál es la importancia de este lugar? Este lugar es, digamos, un centro muy importante de la rama chiíta del Islam. Recuerden que el Islam tiene dos ramas que están en constante tensión, que es la gran mayoría del Islam sunita, que tiene una interpretación, digamos, del Corán, y la minoría que es chiíta. Pero esta minoría chiíta es mayoría en Irak y en Irán. Entonces, este lugar es, digamos, un gran centro, el chiíta, y es considerado como uno para los chiítas, después de la Meca y de Medina, es el tercer lugar más importante para ellos. Y aquí es donde se encuentra la tumba del profeta Ezequiel, por ejemplo, pero todo esto es manejado, digamos, o administrado por los chiítas. No hay ningún templo cristiano. Los originales templos cristianos fueron destruidos y desplazados hace mucho tiempo. Pero esta ciudad se encuentra en las llanuras de Ur. Y si ustedes recuerdan en las Sagradas Escrituras, las llanuras de Ur, o Ur de los Caldeos, como se le llamaba, es reconocido como el lugar del nacimiento de Abraham. Y este es el lugar donde San Juan Pablo II quería visitar, quería ir, en el jubileo del 2000, porque quería hacer una peregrinación por todos los lugares santos desde el comienzo, digamos, de la historia de la salvación. Y el lugar que está registrado, el más antiguo, es con Abraham, ¿no? Cuando Abraham es convocado para ser el padre de lo que sería el pueblo judío, que sería el pueblo elegido. Pero en el año 2000 estaban en plena guerra con los Estados Unidos, en pleno conflicto, y fue imposible visitar. Entonces, el Papa Francisco está cumpliendo este sueño de San Juan Pablo II de visitar Ur de los Caldeos. Era el primer Papa que visita Ur de los Caldeos. Y obviamente mucha gente decía, bueno, pero si era el Papa Juan Pablo II que quería visitarlo con este profundo sentido redentor, es decir, de los 2000 años de la llegada del Salvador, un evento profundamente cristiano, ¿por qué el Papa Francisco va a tener en Ur de los Caldeos en la llanura? Ahora no hay prácticamente nada. Como digo, todo esto que era un gran vergel, ¿no? Incluso los iraquíes dicen que el paraíso donde vivían Adán y Eva estaba allí. Allí fue el paraíso de donde fueron expulsados Adán y Eva, ¿no? Y todavía algún, digamos, avivato o guía turístico iraquí te lleva a un árbol seco donde te dicen, este fue el árbol donde la serpiente tentó a Eva. Obviamente, mentira, ¿no? Pero es parte, pues, del negocio del turismo, ¿no? Todo está en medio de un desierto ahora. La razón por la que va a haber un encuentro interreligioso con el Islam y con judíos es claro porque, o sea, las tres grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo, Islam, reconocen que tienen un padre en común en Abraham. Recuerden ustedes que los judíos son descendientes directos de Abraham, ¿no? Y los musulmanes se consideran descendientes, los árabes, se consideran descendientes de Ismael, ¿no? O sea, del hermano de Isaac. Y nosotros consideramos que, o sea, es la descendencia abrahámica la que finalmente nos da a Jesucristo. Entonces, esa es la razón por la cual tiene sentido este encuentro interreligioso en Ur. El Papa después regresa a Bagdad y ahí va a estar en la otra catedral católica que es la catedral del rito caldeo, ¿no? Y es la catedral de San José. Emblemática porque ahí se va a encantar con el patriarca caldeo y porque además estamos en el año de San José, ¿no? Luego, el Papa va a tener un día absolutamente loco el domingo porque va a viajar al norte de Irak en la región del Kurdistán, ¿no? Donde es la parte más pacífica y más desarrollada actualmente de Irak porque los kurdos mantienen un control militar muy bien organizado, ¿no? Ahí el Papa va a viajar a Erbil, donde va a presidir una misa en un estadio, algo que no ha pasado nunca en un país musulmán. Las misas han sido siempre con comunidades cristianas muy pequeñas o a veces ni siquiera ha habido misa. Pero acá el Papa va a celebrar la misa porque Mosul, el gran centro cristiano que fue destruido por ISIS que el Papa va a visitar en un vuelo en helicóptero desplazó a todos sus cristianos a Erbil, a esta ciudad que es, digamos, la capital del Kurdistán iraquí. No quiero confundirlos, ¿no? Pero es parte de Irak, pero es prácticamente autónomo y los kurdos que están en el norte protegen a los cristianos y además quieren convertirse en una nación independiente. No sabemos si eso va a pasar, pero tienen bastante autonomía, tienen su propio ejército y ese es el ejército que impidió que ISIS, que el Estado Islámico, arrasara a los cristianos de esa región, ¿no? Entonces, en Erbil va a ser esta misa para 4.000 personas y va a ser un gran, un evento fabuloso, ¿no? Y el lunes 8 el Papa regresa a Roma en la última etapa de su viaje. Entonces, este viaje es muy importante, hermanos, porque si las cosas no empeoran, el Papa va a poder dialogar con el más importante líder chiíta islámico que es partidario de la paz y del diálogo con los cristianos, ¿no? Y él es conocido por el título de Al-Sistani. Al-Sistani tiene 90 años y el pasado fin de semana se anunció que había dado positivo de COVID. Entonces, no sabemos si este encuentro va a ser posible, pero este encuentro es muy importante para que una autoridad suprema para los chiítas, ¿no? Para esta rama del islam, abogue a favor de la paz. Entonces, hay algunos hermanos católicos que están muy nerviosos porque dicen, va a haber otro acuerdo de fraternidad universal que es un término mazónico. Es verdad que es un tema controvertido, es un tema mazónico. He hablado alguna vez sobre lo que es la verdadera fraternidad universal desde el punto de vista cristiano y cómo este término está utilizado desde una perspectiva completamente secular y antirreligiosa, ¿no? Pero lo que le interesa al Papa en este encuentro con Al-Sistani es que exista un clima de paz para los cristianos porque los cristianos han bajado de ser 1.4 millones a ser solamente 400.000 en las llanuras del Nínive. Y salvo en Erbil, en esta zona que está bajo el control de los kurdos, el resto de cristianos que han regresado a Mosul, por ejemplo, que han regresado a Caracosha en estas ciudades del centro norte de Irak son hostilizados por musulmanes chiítas. Y si el Papa logra que Al-Sistani haga un llamado a sus correligionarios para que dejen de hostilizar a los cristianos va a ser una fase muy importante para que los cristianos no solamente puedan convivir en Irak sino que puedan regresar porque constituyen la fuente del catolicismo más fecunda espiritualmente durante los primeros mil años de la historia cristiana. Y deseamos de todo corazón los católicos que esos años de desarrollo y de expansión católica vuelvan aún en medio de un país musulmán. Que tengas un buen día.